Hola amigos, soy Carlo Lauz, los espero en nuestra entrevista con Paper Room para que sepan mucho más de mí y de mi nuevo sencillo libre. Claro, bueno, pues este sencillo es el segundo sencillo de este nuevo álbum que estamos promocionando desde principios de año, 2022. Empezamos con Apagamos la Luz y ahora Libre es el tema que lanzamos, que viene muy ad hoc a todos los movimientos sociales que se están dando en el mundo, como el movimiento Pride de Orgullo LGBT. Este sencillo habla un poco de esto, de la libertad de expresión que la gente no ha tenido y ahora está teniendo una plataforma para poder expresarse tanto artísticamente como ideológicamente. Entonces, bueno, este sencillo va muy de la mano con estos movimientos que están buscando una forma de expresión. Como te decía, estamos llevando pues a la imagen del video esta inclusión de estilos de vida que simplemente son distintos a los tradicionales. A veces se confunde un poco la libertad con el libertinaje, pero en este caso pues estamos tratando de hacer mención que hay diferentes estilos de vivir, hay diferentes ideologías, hay una libertad sexual que ahora pues está más abierta, que antes era como un fetiche o una cosa que se hacía, ¿no? escondidas cuando toda la vida ha existido este tipo de preferencias. Entonces, bueno, ¿por qué no hablar un poco de eso? ¿Por qué no hablar un poco de algo que todos ejercemos, que es nuestra sexualidad de diferentes formas? y es el tema principal que estamos contando en esta historia y todos los colores y toda la imagen que se trató de emular en esta casa que ves en el video, pues es muy al estilo de los 70, 80, sin embargo, se puede ver pues una frescura de atuendos y de colores. Vamos, mezclamos siempre lo retro con lo vanguardista y pues este es el concepto final, el que pueden ver en el video ahora. Ahorita tenemos dos sencillos publicados, el álbum se está produciendo conforme vamos publicando sencillo por sencillo. Para los que ya me conocen, pues saben que esta es la dinámica que usamos mi equipo y yo. No sé si va a haber un álbum de 8, 9, 10 temas. La verdad es que va a depender mucho de los tiempos porque también tenemos otros compromisos como shows en vivo y algunas otras participaciones en festivales y así. Entonces, los planes son ir publicando un sencillo cada dos o tres meses hasta tener una recopilación importante de canciones para poderlas presentar como un álbum. En el Inter, pues estamos haciendo promoción, estamos haciendo presentaciones, estamos también buscando hacer featureings con algún otro artista que esté dentro del pop, que es lo que a mí me interesa promocionar como tendencia musical, ya que lo urbano y el reggaetón es lo ponderante, ¿no? Y los que hacemos pop o hacemos otro estilo de música, pues tenemos un poquito más trabajo, más chamba que hacer para darnos a conocer y que nuestra música se escuche. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer. Creo que vamos por muy buen camino. La aceptación del público es riquísima. Y entonces, no nos queda más que seguir con el dedo en el renglón. Pues sobre todo que su proyecto sea algo genuino. Vamos, no me cierro a nada ni a hacer featureings con cantantes de algún otro género. Mientras ellos también se acomoden un poco a mi estilo, realmente lo que hay que tener es pasión por la música y compromiso, seriedad y calidad, ¿no? Yo creo que es muy importante colaborar con otros artistas cuando ellos también están buscando calidad para presentar su arte. Entonces, yo soy una persona que cuida mucho los detalles y busco lo mismo con otros artistas. Desde los compositores, productores y directores de video que hacen mi material, busco esa, no perfección, pero sí detallismo para que esas particularidades resalten y el producto final destaque de entre todo lo que hay. Porque en la industria musical hay muchísimo material y mucha competencia. Entonces, básicamente estoy buscando un perfil de artista para colaborar parecido al mío. No he cambiado del todo. La verdad es que he sido muy fiel a lo que he querido hacer desde el momento que me empecé a dedicar de lleno a la música y no me he salido de la línea, sigo en el pop. Lo que he experimentado son los diferentes sonidos de las décadas. Estos dos últimos sencillos son más influenciados por la música disco que era la predominante en los años 70. Y en años anteriores, cuando tuvimos la entrevista pasada, estaba más enfocado a los 80 y el sonido era más sintetizadores, más electrónico, más como de ese tiempo. Y ahora, pues sí, estamos buscando aún más frescura para que se escuche retro, pero se escuche actual también. Lo he estado haciendo después de cada sencillo. Seguir explorando, seguir buscando tendencias, tener referencias de artistas posicionados y emergentes también. Y realmente la diferencia más puntual, por así decir, es la madurez que he adquirido a través del tiempo y la experiencia para cantar, para proyectar una imagen que no estaba del todo definida. Creo que ahora ya me siento muy cómodo con lo que ves en libre y en Apagamos el Luz que fue el sencillo anterior. Y yo creo que entre más cómodo te sientes como artista con lo que haces, la gente te lo compra. Y entonces proyectas algo genuino y entonces sin estar copiando a nadie, vamos generando tu estilo y acumulando a tus seguidores que se conectan con lo que estás haciendo tú. Muchísimas cosas. Apenas llevo cuatro años en esto. Entonces la carrera de un artista se forja a través de los años, de las décadas. Entonces creo que tengo mucho, mucho que aprender, mucho por explorar. Y lo hago pues asistiendo a conciertos, consumiendo música de todo el mundo. Bueno, pues mis redes sociales son en Instagram arroba carlolao. En Facebook estoy como carlopop. Tenemos una página oficial que es www.carlolao.com y las plataformas de difusión como Spotify y iTunes donde están mis álbums y mis más recientes singles, así como mis videos en YouTube. Entonces búsquenme en cualquier red social, en Google y ahí podrán encontrar los enlaces para poder seguir un poco más de cerca mi música.